No me gusta perder el tiempo así que iré directo al grano, ya todos conocemos a Godzilla, un animalito que mutó por la radiación de un incidente en Japón y pasó de villano héroe en la mayoría de sus películas, eventualmente tendría versiones gringas y actualmente está a la espera del resurgir de su universo de monstruos, sin embargo el tema de hoy será sobre sus primeras películas, específicamente el doblaje latino de estas, pues para sorpresa de muchos, incluyéndome, Godzilla recibiría doblaje latino en gran parte de sus películas, las japonesas obviamente, pero con el paso del tiempo estas pasaron a mejor vida hasta la llegada del internet y de usuarios como yo que buscan sacar a relucir este tema, así que damos inicio al video de doblajes latinos que se perdieron de la franquicia Godzilla. Un poco de contexto, Godzilla inició su historia fílmica en 1954 con la película Godzilla, desde entonces no ha parado de conseguir secuela tras secuela y reboot tras reboot alcanzando la envidiable cifra de 40 películas, contando versiones foráneas y las últimas cintas hechas en Japón y las del Monsterverse. Nuestra aventura comienza con el origen de la criatura en la era Showa, que abarca desde 1954 hasta 1975. Esta era está compuesta por 15 películas, pero solo se han encontrado el doblaje latino de 5 películas. Algunas cintas, de acuerdo a doblaje wiki o la wiki de los media, no recibieron doblaje, como fue el caso de la cinta original de Godzilla o la revancha de Godzilla. Sin embargo, otras sí lo recibieron, pero se perdieron o en el peor de los casos, recibieron varios doblajes y todos se perdieron, como lo fue el caso de Mothra vs Godzilla. Continuamos con la era Heisei, que abarca desde 1984 hasta 1995. Esta era consta de 7 películas, de las cuales solo 3 contaron con doblaje latino que se recuperó en años recientes. El resto va por la misma línea que las anteriores, o se perdieron o nunca se hicieron. Aparentemente no contaron con redoblaje, así que podemos decir que cintas como Godzilla vs. Viollante contaron con un doblaje latino y ya. Terminamos con la era Millennium, que abarca desde 1999 hasta 2004. Consta de 6 películas, y a diferencia de sus homólogas, estas películas contaron con redoblaje. No obstante, o bien se perdió el doblaje original o bien se perdió el redoblaje. Asimismo, algunos de estos doblajes fueron recuperados parcialmente, ya sea con clips de corta duración o que la cinta cuente con minutos sin doblaje. La única cinta cuyo doblaje y redoblaje está totalmente inubicable es Godzilla Tokyo en peligro. Aquí termina la era de cintas clásicas de Godzilla y daría pie al infame reboot americano y al afamado MonsterVerse, sin contar con las nuevas cintas que el Kaiju recibió por parte de Netflix y su retorno triunfal a cines japoneses. Asimismo, Godzilla en el transcurso de sus eras recibiría una adaptación italiana y algunas adaptaciones americanas de escasa fama. De estas cintas, salvo las de Netflix, el MonsterVerse y el reboot del 98, se desconoce si recibieron doblaje latino. La única excepción es Godzilla de 1985, ya que se sabe que contó con doblaje argentino. De las series animadas que se hicieron, podemos decir que más o menos están perdidas. Por lo general están en internet, pero el problema radica en los servidores que las alojan o si estas páginas web han caído. Solo diré eso para no extender el video. Ahora vamos a lo rico del asunto, la nacionalidad del doblaje y por qué se perdieron. De acuerdo a Doblaje Wiki y la Wiki de los Media, se sabe que México y Argentina lideran el doblaje de las tres eras de Godzilla, siendo Puerto Rico el único país disruptivo. No obstante, cada uno de estos países es un punto y aparte en cuanto al porqué de la pérdida de sus doblajes. En el caso de México se debe a que la mayoría de sus producciones sonoras fueron exclusivas del país y para Canal 5, aunque el Canal 7 también tuvo participación. Asimismo, algunas películas fueron lanzadas en el formato descontinuado de Betamax, lo que complica la búsqueda de estos doblajes mexicanos. La mayoría no se estrenó en cines y esta tarea se la dieron a Godzilla 2000 y como plus a Shin Godzilla. Si a ello le sumamos el desafortunado terremoto del 85, la cosa se complica aún más, ya que se cree que los masters originales fueron destruidos en este nefasto evento. Se desconoce si alguno de estos doblajes llegó a otros países latinos, personalmente creo que sí, pero ya iremos a eso luego. Argentina es un caso muy lamentable, ya que su doblaje solo se distribuyó en VHS y de forma exclusiva para este país. No se tiene más información al respecto sobre si de casualidad se emitieron cintas con doblaje argentino por algún canal rioplatense como por ejemplo Telefe, otro caserito de la los media. Ni qué decir del resto de países, ya que Puerto Rico, como mencionamos, es la única excepción y tristemente su doblaje pertenece a un spin-off de Godzilla y este es Motra del 61, que afortunadamente se conservó. Luego vendría a Chile, pero su doblaje corresponde a Shin Godzilla de HBO Max. No sabemos si Puerto Rico aportó más doblaje del que conocemos sobre esta franquicia. Si a ello le sumamos que México dejó de ser el pionero en el doblaje latino de Godzilla hace ya mucho tiempo, la cosa se pone peor. Si ustedes son mexicanos sabrán que antes los canales nacionales emitían las cintas japonesas de Godzilla con doblaje, pero esto desapareció por varias razones. Una de ellas es el terremoto ya mencionado y otra, la más acertada por usuarios, son las quejas que recibiría el Canal 5 por emitir las cintas de Godzilla justo cuando ocurría el terremoto del 2011. Aunque en años recientes se retomó la emisión de algunas cintas, pero de forma desapercibida. También se comenta que Sony Channel mandó a doblar cintas de Godzilla para Estados Unidos, pero es poca la información que se tiene al respecto, o si es que mandó a doblar todas las películas o simplemente mandó a redoblar algunas. Para algunos estados de habla hispana, me atrevería a decir que México y Argentina no fueron los únicos países que emitieron películas japonesas de Godzilla, ya que en Perú Global TV emitió algunas películas japonesas de Godzilla como Godzilla 2000 a mediados de la década de los 2000, pero frecuentemente era opacado por la versión de Zilla. Si eso pasó en Perú, las chances de que países como Chile, Ecuador o Colombia hayan emitido al menos una de las películas de Godzilla son altas. Si a ello le sumas mi experiencia de que siempre que mencionas que X material no existió y al rato sale una persona con una prueba que confirme su existencia, pues las chances de encontrar estos audios son aún más latentes. Ya me pasó con Masi, Cabeza en Flor, Slaughterhide, Rom Night y quién sabe cuántos proyectos más, pero lo que me importa ahora es conocer tu opinión. ¿Conocías sobre este caso de los media o si son coleccionistas de doblaje, saben de alguna película de Godzilla que me haya olvidado mencionar? Déjenme sus opiniones en comentarios que los leeré con gusto. Sin más, me despido y conmigo será hasta la próxima.